Más de uno muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre celestial, te pido en este momento, Señor, que Tú tomes el control de nuestras vidas de nuestra mente, Señor, y que podamos, Señor, recibir Tu Palabra. Abrimos en este momento nuestro corazón en el nombre de Jesús. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente en el nombre de Jesús para recibir Tu Palabra. Queremos recibir Tu Palabra y que esta palabra sea una semilla en nuestro corazón, que caiga en buena tierra, para que pueda dar frutos de lo que dimos a Ti. Señor, te pido que eso merezca mi un día para hablar esta palabra, que me dé claridad para poder entregar este mensaje y a los hermanos que están aquí presentes, que nos hablan nuestros oídos espirituales, para que escuchemos Tu Palabra y podamos ser enseñado por Ti. Dios, no tengo mucho argumento, solamente tengo la dependencia de Dios, Cristo Santo. Padre, Tú eres Dios. Tú quieres hablarnos. Tú quieres mostrarnos una verdad hoy día. Tú eres Dios. Usa mi debilidad, Señor. Usa mi falta de experiencia para glorificar. Pedimos que Tú seas glorificado. Pedimos que Tú, Señor, seas exaltado. Que todo lo que diga, que todo lo que diga, Señor, llévalo a Tu presencia para que busquemos Tu rostro y te conozcamos a Ti y podamos crecer en el conocimiento Tuyo, en el conocimiento del Hijo de Dios. Esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a escuchar la Palabra del Señor. Y les pido que pongamos mucha atención. Los celulares, si los podemos apagar, mejor sería, o a dejar en silencio. Hoy día, yo lo apagué. Hoy día, en este momento, durante media hora, 45 minutos a todo reventar, vamos a tener una línea directa abierta, pero la línea del corazón para que Dios nos hable. Ahí vamos a escuchar la Palabra del Señor. Yo les pido que pongan atención, que se concentren, que miren para acá, que estén atentos a lo que vamos a compartir. Si hay alguien que está con alguna situación, que lo tenga ahí bien personal, pero pongamos, tratemos de poner atención a lo que es la Palabra del Señor, porque esto es una de las cosas más importantes que tenemos en una reunión. Dice la Palabra, más Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo aquí me quiero basar en esa pequeña frase que dice, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros pecadores. Hoy día, hermano, estamos viviendo en una sociedad construida a través del pecado. Nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de venir a la Iglesia, antes de conocer al Señor, vivíamos en una estructura, en un ámbito de pecado. Esa era nuestra realidad. y los seres humanos somos pecadores. Esta sociedad se construyó a través del pecado, se construyó por el pecado. El pecado construyó esta sociedad. Esta sociedad nos puso límites. Y nosotros, hermano, nosotros como personas, cada individuo de esta sociedad, hay una frase que dice, ya noté acá, somos imperfectos. Y esa frase, somos imperfectos, como que nos da licencia para cometer un montón de imperfecciones, para cometer un montón de situaciones malas, para cometer actos reñidos con la moral, para cometer actos malos. A veces engañamos, a veces mentimos, a veces defraudamos, y no lo hacemos con intención muchas veces, y decimos, somos seres humanos imperfectos. ¿Ha escuchado eso alguna vez usted o no? ¿Lo ha escuchado? Somos seres humanos imperfectos. Es que no somos perfectos. A veces cometimos un error grave con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, y decimos, es que somos imperfectos. ¿Lo ha escuchado o no? Hoy lo he escuchado yo nomás. Somos imperfectos y cometemos errores. Pero, ¿ah? No soy el único, no soy el único, estamos bien. Y somos imperfectos, y porque somos imperfectos, pero esa imperfección no significa que tenemos como licencia para hacer cosas malas, para cometer errores, para hacer cosas que no le agradan a Dios. No tenemos licencia. Es una realidad. Somos imperfectos. ¿Y qué significa ser imperfectos? Significa que somos pecadores. Hoy día se ha cambiado la palabra somos el pecado. Ahora no se habla de que somos pecadores. Hoy día se dice somos imperfectos. El ser humano es imperfecto. Y porque es imperfecto nacen las leyes, y las leyes nos privan y nos ponen límites. Entonces no podemos robar, no podemos tomarlo del otro porque hay una ley que nos puede condenar, ¿cierto? La sociedad construye límites para que nosotros no cometamos ciertos actos que pueden afectar a mi prójimo. ¿Y eso se hace por qué? Porque hay alguna condición en el corazón, una condición en el corazón humano que se llama pecado o imperfección. Hoy día es más blandito el lenguaje, tratamos de usarlo más blando. Somos imperfectos. Pero en el fondo, lo que el hombre es, no es imperfecto. Bueno, es imperfecto, pero es pecador. Es el pecado el que nos lleva a cometer un montón de transgresiones, un montón de faltas, cosas que están lejos de la voluntad de Dios. Pero nosotros también decimos una cosa. A veces apelamos, los seres humanos, no sé si han escuchado esta palabra, esta frase, pero si yo no soy tan malo. ¿La han escuchado, no? No, yo no soy tan malo. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo no soy tan malo? ¿Por qué yo no merezco esto si yo no soy tan malo? ¿La han escuchado, no? ¿Cierto? Y a veces nos creemos el cuento. ¿Saben cuál es la peor soberbia del ser humano? ¿Ustedes saben cuál es la peor soberbia de un ser humano? La peor soberbia, y ahí hablan al oído, la peor soberbia de un ser humano es creerse bueno. Esa es la peor soberbia. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Dice que no hay bueno ni a un uno. Mire, es lo que dice en Romanos 3, capítulo 3, verso 10, en adelante. Dice, Romano, estábamos leyendo Romano, no quiero toser porque me viene un ataque de todo, y no me para nadie después. No, no, me están contagiando. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del ser humano. Esa es la condición de nosotros. La condición de nosotros es que no hay bueno. Nosotros fuimos hechos para buenas obras y a veces hacemos cosas buenas. Pero a veces hacemos cosas buenas y las destacamos. Le ponemos un destacador fosforescente, así. Mire, es como cuando un libro, le ponemos un destacador, la frase que nos gustó. Muchas veces nosotros, cuando hacemos algo bueno, lo destacamos. Le ponemos destacador fosforescente. Oh, mira que bueno el Claudio porque le ayudó a una pobre anciana a cruzar la calle y lo ayudó y la llevó a un lugar y lo destacamos. Lo destacamos como para poder afirmar de que somos buenos. Pero no es así. Hacemos buenas cosas y muchas veces las hacemos para acallar un poco nuestra conciencia. Porque la condición verdadera del hombre es que somos pecadores. La peor soberbia del ser humano es creerse bueno. Si fuéramos tan buenos, no estaríamos en una sociedad con tantos problemas, tantos problemas morales, sociales, alcoholismo, drogadicción, prostitución, familias destruidas, familias destrozadas, hombres, mujeres totalmente destruidos, niños que reciben en sus propias vidas la separación de los padres que van teniendo traumas a través del tiempo. Y no es que uno lo busque, no es que uno lo haga deliberadamente, no es que el ser humano lo quiera hacer, quiera construir una sociedad mala. ¿Ustedes creen que el ser humano, que nosotros, la sociedad, como sociedad, o cada individuo, queremos construir una sociedad mala? ¿Usted cree que un matrimonio, por ejemplo, quiere construir una familia horrible, con problemas? ¿Usted cree eso? ¿Pero por qué ocurre? ¿Sabe que la estadística dice hoy día que de cada tres matrimonios, dos se separan? Esa es la estadística. De tres matrimonios, dos se separan. Y de eso, y así, hoy día, los jóvenes, los niños, antes de los 14 años, el 60% ha probado algún tipo de droga o algún tipo de, o alcohol, y muchos jóvenes se empiezan a drogar a temprana edad. ¿Y ustedes creen que la familia le hizo algo para potenciar ese problema en él? Nadie. Porque nadie quiere que su hijo sea ni drogadicto, ni alcohólico. Nadie quiere. Pero, sin embargo, es un mal de la sociedad. Eso está establecido. Hay problemas graves en la sociedad hoy día. Maltrato intrafamiliar. Maltrato a los niños. Maltrato a las mujeres. Hace un poco tiempo se hizo una encuesta. Se hizo una encuesta... O sea, no una encuesta, se hizo un estudio acerca de la muerte a las mujeres. ¿Cómo se le llamó que...? Femicidio. Femicidio. Exactamente. Y ustedes se dieron cuenta que el femicidio en Chile era alto. Era alto. Era un gran porcentaje. Uno de los más altos de Latinoamérica. ¿Y qué ocurría? Se empezó a dar una estadística. Ya a mitad de año iban 40 femicidios. 40 mujeres muertas por su cónyuge. Y se logró rebajar ese índice. Se habló mucho acerca del maltrato físico a la mujer. Se hicieron spots que los vimos en las micros. Por ejemplo, había un dicho que se hizo muy popular. Bueno, lo voy a decir. Mejor que no... Pero dice... Y el maltrato hacia la mujer ha ido disminuyendo. Entonces nosotros... La pregunta es cómo, si somos tan buenos, si somos una sociedad buena, si nosotros queremos hacer el bien, ¿por qué ocurren todos estos males? Y esos males como que van creciendo dentro de la sociedad. Como que se van potenciando. Las cárceles se llenan cada vez más. Las cárceles cada vez se hacen pocas para la cantidad de delitos que hay. Y no es solamente la delincuencia. En cada hogar, en cada persona, está el potencial para hacer el mal. Miren lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Verso 20 al 24. Al 23, perdón. Dicen, pero decía, de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta sociedad no está contaminada porque pasó algo en las personas en el mundo externo. Este mundo está contaminado porque de dentro del corazón, dentro de nosotros mismos, están todos los males. El mal de la sociedad es reflejo de lo que hay en nuestros corazones. Es de lo que ha habido. A lo mejor no todos son maldicientes, a lo mejor no todos son envidiosos, pero algo de esto tenemos. Chequemos. No, pero yo soy bueno. Chequemos. Chequemos si somos tan buenos. Chequemos. La peor soberbia es creerse bueno. Y si nos creemos tan buenos, chequemos. A ver. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y ahí estamos fritos. Ahí en la brevia, los malos pensamientos. ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento? ¿Quién no tiene malos pensamientos? En su trabajo, en alguna área, con algún amigo, con alguna amiga, un mal pensamiento, una envidia, una actitud negativa. Todo, hermano. Todo lo tenemos. Porque esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana siempre es transgredir la ley de Dios, transgredir lo que es bueno. Si nosotros pusiéramos en una población una casa de cristal, una casa de vidrio y le pusiéramos un letrero prohibido tirar piedras porque es de cristal y se va a romper. ¿Cuánto cree usted que duraría esa casa intacta? ¿Cree que duraría una noche? No dura una noche. Porque nosotros siempre buscamos transgredir. Buscamos ese placer que nos produce hacer eso oculto, hacer eso eso malo porque está en la naturaleza y eso se llama pecado o somos humanos imperfectos. Imperfectos. Hermano, aquí caemos todos. Todos caemos en el mismo saco. No es que son los mundanos. No, somos, tenemos un corazón engañoso. humanamente la sociedad trata de poner límites a nuestras debilidades. La sociedad trata de poner límites a nuestras debilidades humanas. Somos débiles, tenemos debilidades como seres humanos y la sociedad trata de poner límites y trata de enseñarnos a través de la educación esto no se hace, esto es malo, esto no es correcto, esto te va a traer problemas. Humanamente, haciendo leyes, reprobando social, moral y legalmente los actos. Pero todavía siempre vemos que tenemos que crear nuevas leyes para cuidar a los niños, a las mujeres, a los desvalidos, a los ancianos, porque el ser humano vive para sí, nosotros los seres humanos vivimos para nosotros mismos. Y retomo nuevamente el versículo que leíamos al principio, en que aún siendo pecadores, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. y en eso Dios muestra su amor, porque hermano, y a lo que voy, el punto al cual voy, es que nosotros no merecíamos como sociedad, como humanidad, la salvación de Dios. A veces nosotros decimos, pero cómo, cómo yo he vivido esto, cómo yo puedo vivir esta situación tan desagradable en mi vida, yo no lo merezco, yo soy bueno. Hermano, somos pecadores, somos pecadores, somos el resultado de nuestros pecados, cuando Adán y Eva cayeron, y no le echemos la culpa a ellos, cuando la sociedad, la humanidad cayó en pecado, hermanos, vinieron todos los males, vinieron las enfermedades, vinieron producto del pecado. Las enfermedades no son producto de que Dios dijo, ya, a ver, creé al hombre, ahora le voy a empezar a dar virus para que se enferme y poder, y que ellos oren y yo los sane y un juego. No es así. Dios no creó las enfermedades para jugar con nosotros. Las enfermedades nacieron producto de la caída, del pecado del hombre. Cuando nos apartamos de la mano de Dios en el huerto del Edén, ahí vino, vinieron las enfermedades y vinieron los problemas y vinieron todos, porque nos rebelamos contra el Señor. Y si nosotros miramos nuestra naturaleza, si nosotros miramos nuestra propia vida, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos rebelamos contra Dios? ¿Cuántas veces nosotros vemos y sabemos lo que es bueno delante de Dios? Lo que Dios dice que esto es bueno, que esto es mi voluntad y nosotros nos rebelamos. No, no me gusta eso. Es que a mí no me gusta eso. Me gusta la vida más libre. Es que yo no quiero sujetarme a eso. Es que yo no voy a hacer caso a eso. Y la conciencia de Dios me habla a mi conciencia y me dice, Claudio, tienes que hacer esto. Esto es bueno. Esto me agrada a mí. No, sí le agradará a Dios, pero yo voy por este camino y yo no quiero, no, yo quiero satisfacer este placer en mi vida. Es como, es como, aquí lo anoté para, lo voy a leer para mi propia, todos queremos tener una buena familia, una casa, hijos sanos y que los ciclos de la vida se desarrollen en orden en nosotros y que en todo nos vaya bien. y los responsables de los males de nuestra vida somos nosotros. Las enfermedades en gran parte son cosas que nosotros nos afectamos a nosotros mismos porque comemos mal o mucho o poco o mal o porque comemos lo que queremos comer y eso afecta a nuestra vida y es responsabilidad nuestra. No es responsabilidad del vecino ni de Adán. No, le echó la culpa a Adán. Por Adán yo soy, soy así. No, somos así porque nosotros cogemos no obedecer a Dios, no obedecer al Señor. Nuestras, las enfermedades de hoy día del mundo, los nuevos virus que salen es porque el hombre está apartado de Dios y esta sociedad se ha apartado de Dios. Esta sociedad no es una sociedad cristiana, aunque se llame sociedad cristiana, no lo es. No es una sociedad cristiana. Es una sociedad humanista que se esfuerza por satisfacer sus propios deseos, por satisfacer sus propias necesidades y no tiene en cuenta a Dios, no tiene en cuenta a Dios. Esta sociedad no lo tiene en cuenta. Por eso pasa lo que pasa. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo podríamos encontrarle una solución a la sociedad? Volviendo el corazón a Dios. ¿Sabe qué? El problema del hombre está en el corazón porque del corazón sale lo malo, del corazón sale lo malo y aún Dios nos miró y vio nuestro corazón, Dios vio nuestro corazón, vio nuestra falta, Dios nos vio y Dios decidió salvarnos, Dios decidió acercarse a nosotros, Dios decidió dar un paso hacia nosotros para salvarnos y vino Jesucristo y murió en una cruz y compró nuestra vida, nos compró a precio de sangre. ¿Sabe cuál es el precio que pagó Jesús por usted? ¿Sabe cuál es el precio? Usted tiene un precio, un valor, usted tiene un valor que no lo merece pero lo tiene, yo tengo un valor, Dios me asignó un valor que yo no lo merezco, yo no merezco el valor que tengo, el valor que yo tengo es la sangre de Jesucristo, ese es el precio que Dios pagó y aún siendo pecadores, aún, mire, cuando hicieron la película, la película de Megil Gibson de de la pasión de Jesucristo, la pasión, ¿quién vio la película? Grandes humanos, ¿quién vio la película? ¿Sabe qué? Se hizo una encuesta y la gente que vio la película en los cines, gracias, la gente que que vio la película en los cines salía llorando de los cines, el 80% de las personas salía llorando, sobre todo las mujeres, más que el hombre, y ¿sabe lo que lo que fue tan impactante? La película, la gente salía llorando y decían una frase, yo vi varios documentales y la gente me contó y decía la gente ¿cómo le pudieron haber hecho eso? Tanto, haberle infligido tanto dolor a Jesús, yo también lo dije, no sé si usted lo pensó, pero ¿sabe qué? ¿cómo le pudieron haber hecho tanto daño? Eso se lo hacemos todos los días cuando no apartamos de Dios, cuando seguimos nuestras propias leyes, se lo hacemos todos los días, todos los días crucificamos a Jesucristo cuando nosotros nos alejamos de él, cuando no obedecemos su palabra, cuando no permitimos que Dios meta su mano en nuestro corazón y nos cambie, nosotros crucificamos a Jesucristo, a Jesucristo no es que lo crucificaron hace dos mil años y fueron un grupo de judíos que le tenía mala y que eran dueños de la religión y lo crucificaron porque él estaba cambiando su negocio que era la religión, no es así, a Jesucristo lo crucificaron, lo crucificamos cada vez que nosotros le damos vuelta la espalda a él y a su palabra, cada vez que nosotros cometemos pecado le damos la espalda, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, en que haciendo lo malo, Cristo murió por nosotros, Cristo murió en esa cruz aún sabiendo que nosotros vamos muchas veces a decepcionarlo, a defraudarlo, pero una cosa Dios quiere, que Dios quiere cambiar nuestro corazón, en Proverbio, en Jeremías, Jeremías 17, 9, dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, Jeremías 17, 9, el corazón del hombre es engañoso, sabe que el corazón del hombre, nosotros queremos cosas, a veces nosotros decidimos portarnos bien, no, yo quiero portarme, yo voy a hacer esto, yo le voy a cumplir al Señor en esto, pero el corazón del hombre es engañoso, tenemos la idea, tenemos la disposición, queremos hacerlo, pero ¿qué pasa? a la primera de cambio, no, a ver, ya voy a obedecer, pero después, porque ahora voy a hacer esta otra cosa, porque así somos los seres humanos, el corazón del hombre es engañoso, a veces nosotros queremos, deseamos, tenemos la intención, pero nos dejamos arrastrar por nuestros deseos, nos dejamos engañar por nuestras concupiscencias, dice la Biblia, por nuestras propias pasiones desordenadas que luchan entre nosotros, ah, bueno, voy a fallar hoy día y después veo cómo me la arreglo, porque así somos los seres humanos, todos lo hemos hecho, en mayor o menor medida, todos hemos hecho esto, y el corazón del hombre es engañoso más que cualquier cosa, nosotros queremos hacerlo bueno, decimos voy a cambiar mañana, el lunes comienzo la dieta y no la comenzamos, el lunes comienzo a cambiar, el martes voy a, pero no, nunca partimos, porque en nuestro corazón queremos, pero la vida nos envuelve y hacemos otra cosa, y dicen Proverbios 4, 23, Proverbios 4, 23, un versículo que debíamos tenerlo en nuestro corazón escrito y saberlo de memoria, de todo lo guardado guarda tu corazón porque de él fluye la vida, de todo lo guardado, si tú tienes un tesoro, si tú quieres tener un tesoro en tu vida, que tus tesoros sean tu corazón, guarda tu corazón, guarda tu corazón de hacer lo malo, guarda tu corazón de ir tras los deseos engañosos, guarda tu corazón de ir detrás de las pasiones desordenadas, guarda tu corazón de ir detrás de lo que te conviene, guarda tu corazón de hablar cosas que no están bien, de agrandar cosas, de caguinear, de mentir, de robar, guarda tu corazón de hacer eso malo, guárdalo, guarda tu corazón de hacer esas cosas que te alejan de Dios, guárdalo, guarda tu corazón de tener palabras malas, palabras deshonestas, guarda tu corazón de eso, porque en el corazón está la vida, y qué es lo que tenemos que hacer, y cómo tenemos que hacerlo. Dice Lucas, capítulo 12, verso 34, que donde está el tesoro, donde está el tesoro, ahí está tu corazón. Donde está el tesoro, dice Lucas 12, 34, donde está el tesoro, ahí está tu corazón. Y en Mateo 12, 35, Lucas 12, 34, Mateo 12, 35, dice que del buen tesoro del corazón, el corazón saca lo bueno. Del buen tesoro de tu corazón, de ahí se saca lo bueno. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? La pregunta es, ¿cuál es el tesoro de tu vida? ¿Cuál es esa cosa que tú atesoras? Esa cosa hermosa, esa cosa que es bella. Tus hijos, la familia, tu profesión, tu casa, tu amistad, tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio, ¿qué es lo que es lo más valioso para ti? La pregunta, ¿qué es lo que es aquello lo más valioso para ti? El pololo, la polola, la, la teleserie, ¿qué es lo más valioso? ¿qué es lo más valioso? Pregúntate, pero no me conteste ahora. ¿qué es lo más valioso? A veces le damos valor a cosas que no son tan importantes. Le damos el valor a un auto, a una casa, que tienen su valor, pero en su nivel. Pero hay cosas que son más importantes, las familias, más importantes, los hijos, la esposa, el esposo, esas cosas son importantes. Pero hay algo más importante, y con esto quiero terminar. Hay algo que es fundamental para tu vida, y cuando eso fundamental está ahí, en el primer lugar, todo lo demás, y te lo aseguro, y te lo requiere, te aseguro, todo lo demás se ordena. Pero hay una cosa que es lo más valioso y es de lo que habla la Biblia. Vamos a leerlo. Eclesiastes 12, 12. El libro de Eclesiastes está después de Proverbios, después de los Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares, ante los profetas mayores. Dice Eclesiastes 12, capítulo 12, verso 12. Eclesiastes es un libro escrito por uno de los hombres más sabios, humanamente hablando, que pisó la tierra, el rey Salomón, que probó muchas cosas, buenas y malas, tuvo buenos momentos de su vida y malos momentos de su vida, probó muchas cosas, y dijo, al final de sus discursos, al final, de todo lo que vivió, de todo lo que probó, de todas las cosas, de los cóndoros que se mandó, de todas las cosas que hizo bien y mal, al final de todo, cuando probó muchas cosas, muchas cosas buenas, hizo el bien y también hizo el mal, y se mandó muchos cóndoros terribles, pero después de todo vivir una vida intensa, inmensa, dice capítulo 12, verso 12, ahora, hijo mío, a más de esto es amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio y el mucho estudio es fatiga de la carne, el fin de todo el discurso oído es este, él hace un discurso en la iglesia humano, pero el fin de todo el discurso, de toda la sabiduría, de todos los libros escritos y por escribir, el fin de todo es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, porque Dios trae toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, toda la vida, todo lo que tú lo que tú puedas vivir si tienes el temor de Dios y el guardar sus mandamientos, eso es el todo, ese es el orden, a Dios en el primer lugar, al Señor en el primer lugar, este es el todo del hombre, el temor a Dios, el temor no es miedo, el temor es respeto reverente, es un respeto con reverencia, es un respeto con amor, eso es temor reverente, cuando nosotros estábamos poloreando con Rose, yo no quería hacer nada que pudiera decepcionarla de mí y no es porque le tuviera miedo, aunque sí, ahora le tengo miedo, y no es que le tenga miedo, no era que le tuviera miedo, sino era ese amor, ese temor de no hacer nada que la dañe, nada que la dañara, nada que le pudiera provocar algo contrario a nuestra relación, nada que hubiera, que yo pudiera romper o cortar mi relación con ella, humanamente eso es un, eso es temor, eso es respeto reverente, teme a Dios, guarda ese respeto reverente a Dios, eso es lo que Dios quiere, eso es el todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos, obedece a lo que Él dice, obedece a su palabra, y eso va a ordenar tu vida en todas las áreas, en todas las áreas, hayas fracasado en algún área, tengas sueño en tu vida, porque a veces tenemos un sueño, queremos nuestra vida ideal, que llegue un príncipe azul, una princesa dorada, construir nuestro, nuestro castillo de colores, construir nuestro castillo de Walt Disney, todo fantasía, todo hermoso, queremos eso, y eso lo podremos tener una persona que nos ame, que esté a nuestro lado, que luche codo a codo conmigo, construyamos juntos, tengamos hijos, podamos construir algo bello, podamos tener nietos y después construir cosas hermosas en nuestra vida, eso queremos, y eso lo podemos tener, pero cuando, cuando el orden está claro, Dios primero, Dios primero y después la familia, pero Dios, lo primero en este mundo es la familia, lo primero, pero cuando cada un integrante de la familia tiene a Dios en el primer lugar, la vida se ordena, la vida está ordenada, las cosas cambian, mi corazón se transforma, Dios transforma el corazón, Dios transforma la vida, Dios transforma, Dios cambia, teme a Dios, teme a Dios, y esto te lo quiero decir hermano, teme a Dios, y guarda los mandamientos de Dios, eso es el todo del hombre, quieres mejorar tu vida, quieres mejorar tu vida física, anímica, espiritualmente, familiarmente, emocionalmente, quieres tener una proyección verdadera en tu vida, quieres mirar un horizonte con expectativas, con algo bueno, con un futuro hermoso, quieres ver eso, quieres tener alegría y felicidad en tu vida, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque aunque tengas sueño grande, y no se den como tú quieras, y pases a veces peñejerías, aún así, vas a ser, vas a tener la felicidad de estar con Dios, aún así, en el momento difícil, vas a tener la felicidad de que tienes con el Señor un horizonte, de que tienes con el Señor un objetivo, de que tienes con Dios esperanza, esperanza, con Dios hay esperanza, con el Señor siempre se puede abrir una ventana y puede entrar un rayo de luz que cambie, que cambie tu habitación, tu habitación es tu vida, es tu alma, con el Señor, si tú estás con el Señor y si tú lo amas y tú guardas su palabra, siempre existe la posibilidad, siempre va a existir la posibilidad de que en algún momento difícil se abra una ventana y venga luz y esa luz cambie y puedas verlo todo bien, siempre, pero sin Dios es vivir como leímos en algún momento con esas cosas que están en el corazón, pongámonos de pie hermano, vamos a orar al Señor vamos a orar a Dios y a pedirle al Señor que esta palabra pueda dar fruto en nuestros corazones, yo les pido hermano que cierren los ojos, si puedes poner una musiquita despacito, quiero que cierren, le pido que cierren los ojos y le pidan al Señor y le pido que